¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de la África. Les presento las noticias más destacadas de este lunes 21 de junio. Comenzamos. El abogado Oscar Artero, apoyado por el diputado del FMLN Jaime Guevara, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Bitcoin en El Salvador. Es importante que el presidente Nayib Ukele y esta bancada de Nuevas Ideas comprendan y entiendan que el clamor, las voces de la gente afuera, en los mercados, en las plazas, los vendedores, las vendedoras, los estudiantes, es que no están de acuerdo con esta ley. Por lo tanto, a iniciativa de este sector, donde hay veteranos de guerra, donde hay organizaciones campesinas, sindicalistas, hemos visto bien respaldar la iniciativa. La ley que fue aprobada por 62 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa entraría en vigor en septiembre próximo por petición del presidente Nayib Ukele. Organizaciones ambientalistas objetaron este lunes la propuesta de ley de agua enviada por el órgano ejecutivo a la Asamblea Legislativa porque a su criterio permite el uso abusivo del agua en el país y abre la puerta a la privatización. Ricardo Navarro, el presidente del Centro de Tecnología Apropiada Sexta, criticó que el presidente de la República Nayib Ukele sea el único que nombrara a las personas que conformarán la autoridad salvadoreña del agua ASA y que la normativa no tiene enfoque de género para facilitar el acceso a las mujeres. La ASA tendría la facultad de aprobar las autorizaciones para usar y aprovechar el agua incluso a privados a cambio de cánones establecidos por la misma asociación. La Asociación Nacional de Educadores se concentró en la Asamblea Legislativa para pedir la eliminación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones SAT. Ellos proponen que se cree una nueva ley con un sistema público conformado por los sectores productivos y el gobierno. Si solo se impone una propuesta, es posible que nosotros los trabajadores estemos alegres, contentos, pero los dueños de los medios de producción, es decir, los empresarios, no van a estar de acuerdo. Entonces aquí tenemos que también incluirlos a todos para que la propuesta tenga viabilidad y camine. Y el jefe de fracción del Grupo Parlamentario de Arena, René Portillo Cuadra, consideró que la ley de agua contiene 27 artículos que son iguales a los que contenía el anteproyecto que fue estudiado en la legislatura anterior. La normativa presentada el pasado viernes retoma artículos presentados en los diferentes proyectos discutidos en anteriores legislaturas, entre ellos el artículo 1 de la nueva propuesta, el cual es la copia del artículo 7 del proyecto del 2012. Asimismo, retoma de forma integral los artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 9 que tienen que ver con el apartado de derecho y ámbito de aplicación de la ley. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre. Hasta pronto.